Buenas, soy Nerea Belén Rodríguez y juego en el Rojales Club de Fútbol Femenino, que es un equipo de la provincia de Alicante, del municipio de Rojales. Respecto a... ¿seguna vez te he tenido que responder a un acto de machismo? Pues varias veces, durante el periodo que llevo jugando al fútbol, varias veces conocí bastante, he escuchado algún tipo de comentario, sobre todo de niños, de niños pequeños, como por ejemplo lo que te ha hecho una niña respecto a algún regate o algún gol que he marcado, pues sobre todo se quedan como sorprendidos y tratan de humillar a sus amigos diciéndoles eso. Como si fuesen peores, porque ha sido una chiquita la que te ha hecho eso. O sea, es como que de una manera quedan humillados. Respecto a padres y familiares de otras compañeras, desde que juego en fútbol femenino, no. Ha sido más en el parque, colegio y sitios así. Aunque tampoco ha sido una manera abismal, ya que, por ejemplo, mis amigos siempre me han tratado como a uno más, como debería de ser. Pero sí, sobre todo por niños pequeños y dejando así como, ¿cómo te ha dejado? ¿Te ha dejado ridículo? Cosas así. Pero sin embargo, cuando lo hacía a su amigo, mismo. Respecto también a lo que me condiciona, ¿cómo condiciona ser mujer en el fútbol femenino? Bueno, a ver, en cuanto a juego, en cuanto a la capacidad de una mujer de chutar fuerte, los minutos que nos permite nuestra fisiología correr, yo creo que apenas hay diferencias. Somos capaces de jugar 90 minutos en un buen estado. No nos va a pasar nada. Pero en cuanto a la repercusión que tenemos en medios de comunicación o a la visibilidad que se le da a las mujeres, obviamente sí que estamos afectadas. Pero simplemente eso, por ejemplo, en TikTok, cada vez que ves los comentarios de un vídeo de fútbol femenino, pues que hayan unas mujeres en la pantalla y no unos hombres que también fallan. Porque muchos porteros también se han comido bastantes goles y simplemente es una cantada. Pero sí, lo hace una mujer. Ya sé que es como que no es fútbol. Es fútbol femenino que no es fútbol. ¿Por qué no es fútbol? Entonces, eso sí que sí que estamos un poco como discriminadas. Pero no a las capacidades que tenemos nosotras para jugar. No me ha conocido nada. A una niña que se quiere dedicar al fútbol, en la actualidad, obviamente le apoyaría. Le ayudaría, le daría consejos y todo. Pero creo que en estos últimos años ha aumentado muchísimo, 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 muchísimo el fútbol femenino. Yo cuando empecé, en el 2019, empecé a jugar con chicas. Pero he jugado desde siempre. Y desde siempre he jugado en el equipo de mi pueblo, guardamadre del Segura. Y era la única niña que había en el equipo. Quizás en categorías inferiores o superiores había alguna niña. Pero siempre he sido la única en mi equipo. Entonces, cuando después fui al fútbol femenino, obviamente, se la pongo más. Pero había pocas categorías. Es decir, yo podía jugar con gente de 40 años o podía jugar con gente de 12 años. Jugaba con personas que eran madre ya o personas que acababan de salir, bueno, de entrar al instituto. Entonces, eso quieras o no, pues es un aspecto que a las niñas les podía echar para atrás. Aunque ahora mismo, como también ven que hay chicas que se dedican a ello y que en los últimos años han tenido bastante visibilidad en la tele o lo han visto en algún lugar, como es Alexia Putellas, que ha ganado los últimos dos balones de oro, pues las niñas cada vez se animan más y tienen menos miedo. Entonces, genial, porque a la vez hay más categorías, juegan en la categoría que les corresponde, no tienen que jugar con personas mucho mayores. Que eso quieras o no hace e influye, porque a mí también jugar con gente que no es de tu edad. No solo por el hecho de jugar, sino por también las amistades, se hace mucho cuando con gente y contra gente de tu edad hace mucho. Entonces le apoyaría, obviamente, pero que no tenga ningún tipo de miedo que cada vez hay más personas como ella. Como acabo de comentar, la evolución del fútbol en estos últimos años ha sido brutal. Mis entrenadoras antes, por ejemplo, y no hablo de hace 200 años, sino apenas unos 10 años o incluso menos, tener que jugar con camisetas anchas de la talla de hombres, porque a ellas no se les proporcionaba ni el material para poder jugar o las condiciones básicas que se le dan a los hombres. Y creo que cada vez, obviamente, y más con el boom que ha tenido estos últimos tres años, va a aumentar muchísimo más y se van a mejorar todo tipo de propuestas y se le, vamos, no va a tener, yo creo que el mismo impacto que el fútbol masculino, porque es muy difícil el fútbol femenino. No, no lo creo que el alcance, porque ya en sí el fútbol masculino está muy por encima de otros deportes en cuanto a visibilidad. Yo en mi vida he visto un partido de hockey televisado en la 1, a menos que sea de las Olimpiadas o cosas así. Pero poco a poco, aunque ya no es que se busque la igualdad en cuanto a esos términos o de dinero, sino es que hace poco se estaba luchando por el salario mínimo para que una mujer que se dedique de manera profesional, que entre en las mismas horas que un hombre a la semana, también pueda cobrar lo mínimo para únicamente dedicarse a ello. Porque muchas mujeres tenían que estudiar a la vez, y a lo mejor por la mañana ir a entrenar y por la tarde ir a trabajar. Entonces, pues que eso poco a poco vaya cambiando y se vayan mejorando esas cosas. Aunque no sea un cambio brutal, que poco a poco esas cosas sí que cambien. Pero nada que ver con los últimos años, ya que, por ejemplo, el equipo femenino de Barça ha podido jugar en el Camp Nou. Y eso ha sido un avance increíble. A quienes dicen que el fútbol femenino no emociona tanto es porque no han visto un buen partido de fútbol femenino. No solo un buen partido, sino un partido de fútbol femenino. Porque lo que pasa con el fútbol femenino es que estamos acostumbrados al masculino. Entonces, tú vas a ver un partido de chicas y obviamente es distinto, porque somos distintas personas y es inevitable. Pero que sea diferente no significa que sea peor ni mejor. Simplemente otro tipo de fútbol, según cada equipo también, tiene su manera de jugar, sus pros y sus contras. Y a mí me hace mucha gracia la mayoría de comentarios machistas son de personas que no se han dedicado ni a ver un partido entero de fútbol femenino. Simplemente opinan sobre el típico vídeo de mujeres que están enfrente de la portería y por cualquier motivo fallan. Como ha podido fallar cualquier otro futbolista profesional, pero cualquier excusa es buena para encima, ya que está por debajo para ponerlo aún más. Entonces, les animaría a que fuesen a ver un partido de fútbol femenino, claro. Y que se informasen más sobre el tema y que fuesen un poco más empáticos. Porque la cosa está en que se puede disfrutar tanto del femenino como del masculino. O sea, hay que no hay problema, no porque una mujer pueda jugar en un campo como sea el Camp Nou o el Santiago Bernabéu. Ya a los hombres le van a prohibir la entrada. No, es que se puede disfrutar de los dos de distinta forma. Pero, y si no les gusta, no pasa nada a muchas personas, muchos incluso hombres, que no les gusta el fútbol masculino. No les transmite nada, pues ya está. Creo que el fútbol femenino, bueno, el fútbol femenino, como ya, es que ya lo he nombrado, pero poco a poco va saliendo más en los medios. Se va apareciendo más referentes para las niñas pequeñas o incluso de mi edad. Creo que poco a poco, obviamente, sí que va teniendo más visibilidad, pero, por ejemplo, las puertas de los jugadores de periódicos de deporte. Nunca le va a aparecer un resultado de fútbol femenino, ni nada por el estilo. Aunque cuando se jugó en un campo como el ya repetido en el del Barça, sí que obviamente tuvo bastante repercusión. Y sí que apareció, y es algo normal, o sea, es que al fin y al cabo es un antes y un después en un deporte. Y ya me parecería muy feo que no apareciese ese dato en ninguno de los periódicos más importantes, como es el Marca, el Sports o cualquiera. Y sí, por ejemplo, la noticia, yo antes, yo cuando era pequeña, es que no, bueno, no pequeña, sino hace cuatro años, cinco, no conocía a ninguna futbolista o a muy, muy, muy pocas que las podría contar con una mano. Y ahora, vamos, estás comiendo el momento, la selección femenina de tal, sí que son más nombradas. Entonces, poco a poco, sí que se van incluyendo en las noticias. Es difícil porque es un cambio, pero poco a poco se van añadiendo. Y me parece genial, porque es eso, no es que desaparezca de las portadas el fútbol masculino. Simplemente que también tengan la oportunidad las mujeres de vivir esa experiencia, de ser tratadas igual en cuanto a reconocimiento. No, no que se cobren más, ni que sean las mejores, que sean mejores que los chicos. No, simplemente que también valoren su trabajo constante, la gente, pues, se ha conseguido con ellas, porque tiene muchísimo esfuerzo, muchísimo esfuerzo. Y poco a poco se va consiguiendo, se va consiguiendo que tenga más visibilidad y más, pues, eso, reconocimiento del fútbol femenino. Y, pues, eso. ¡Hasta luego!